El Whirlpool abierto Monterrey 2012 sigue con sorpresas al quedar fuera este miércoles la primera sembrada del certamen Roberta Vinci, quien sucumbió en la segunda ronda ante Nina Brachikova por parciales de 7-5 y 7-5. La rusa aprovechó los errores de la italiana e impuso su ritmo de juego para tomar el control desde el primer set. Con la eliminación de Vinci, la también italiana Sara Errani queda como máxima favorita para ganar la cuarta edición del torneo regiomontano, luego de vencer a la francesa Alice Cornet por parciales de 6-2 y 6-3 con lo que se colocó en cuartos de final. La segunda sembrada del evento marcó la pauta en el encuentro ante Cornet, quien sufrió intensos ataques de tos durante el duelo en la cancha central del Sierra Madre Tenis Club. En otros resultados, la española Lourdes Domínguez Lino derrotó a la rusa Valeria Sabinic en parciales de 6-4 y 6-2, mientras que la rumana Alexandra Cadantu se impuso a la ibérica Silvia Soler Espinosa en 7-6, 8-6 y 6-3. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Pablo Garza. Cancha Grupo Reforma